hola buenas tardes damas y caballeros este mi nombre es christopher medina yo soy su especialista de aparatos auditivos y hoy vamos a hablar de la tecnología nueva que la compañía starkey ha sacado este producto se llama livio y hay 2400 bar entonces ya sé que está en inglés pero está un poco complicado pero mira antes que empecemos les voy a ofrecer una oferta ahorita para toda la gente que compre dos aparatos este va a ganar mil dólares de descuento en todos niveles de tecnología y ya saben que siempre les ofrecemos consultas exámenes y prueba de 14 días completamente gratis o antes que compra compre las puede los puede probar y a llevarlos a su casa y vean cómo les va a ayudar en su vida a día a día ok muy bien pues gracias otra vez por mirar el show ojalá que aprendan algo si tienen preguntas ponganlo en el comento y nosotros le vamos a responder lo más pronto posible ok estar aquí estar aquí es una compañía aquí en eeuu que hace aparatos para la gente que necesita escuchar mejor y este producto se llama starkey livio es uno de los más avanzados uno de los más nuevos que han sacado recientemente y vamos a aplicar un poco de los de los de lo que pueden hacer los aparatos verdad ok sobre estos aparatos este modelo es uno de los que van atrás del oído y uno de los más cómodos y este está bien livianito la parte que va adentro del oído está hecho de silicón y está bien fácil de agarrar con la mano tiene controles también el aparato para subir y bajarle pero más importante este aparato tiene la tecnología de bluetooth y tiene la capacidad de conectarse directamente con los teléfonos de apple iphone el iphone el iphone si usted tiene un iphone este todo su todo su audio sus llamadas su música si está mirando vídeos todo el audio bail de su teléfono directamente a los aparatos para que oiga bien todo y todo bien claro este modelo se llama receptor en el canal y como les dije va atrás del oído pero también es recargable con este modelo no va a tener que comprar pilas no más nos va a meter aquí en su cajita cuando los voy a cargar y acá atrás va el cable del cargador es el mismo que usan los teléfonos de android lo voy a meter acá atrás y va a cargar los aparatos y también carga la cajita si usted va a ir a vacaciones por el fin de semana que más son también unas tecnologías nuevas este tiene tiene la capacidad de marcar sus pasos si también si tiene una familiar un amigo que vive solo también estos aparatos tienen para detectar si el paciente se cae puede mandar un alerto a tres personas que registran en la aplicación del aparato si una persona se vive solo sola solo o sola este es bueno para tener para los familiares que siempre están preocupados de sus familiares que viven solos y si se caen les va a mandar un alerto y rápidamente los puede llamar a ver está todo bien es una tecnología bien avanzada también este tienen para recibir los diferentes lenguajes o si usted va de vacaciones y usted habla español le marcan los aparatos le ponen en la aplicación que habla español usted y si va a francia y le platiquen en francia el aparato le va a este poder este transducir el lenguaje a su lenguaje de usted se va a poder entender diferentes lenguajes también su en mi opinión estos aparatos son muy buenos tienen recargables no usan pilas están bien cómodos livianitos y si usted o un familiar gustaría calarlos este nomás llame nuestra oficina estamos haciendo pruebas de 14 días completamente gratis y otra vez este para la gente que compra hoy en enero este les voy a dar mil dólares de descuento si compran los dos aparatos ok si ocupan precios mándenos un mensaje llámenos y le damos toda la información que ocupe ok bueno pues gracias por mirar el show y ojalá que aprendieron algo de las nuevas tecnologías que está ofreciendo estar aquí ok cuídense adiós